5 errores que cometes en carro automático Uno de los errores que ustedes cometen y yo sé que mucha gente lo hace por pereza porque precisamente compraron el automático para no hacer nada de cambios ni mover embragues ni nada de eso quieren a las malas o lo que sea dejar siempre el carro en D ¿Qué sucede? Hay algunos carros que en el manual sobre todo los BAC y los Mazda sin procurar no pasar de N a D tantas veces por ende se sobreentiende que en los semáforos no se debe de colocar la letra N en una detención que dure más de 30 segundos o sea, ustedes lo pueden dejar en D sin ningún problema pero eso es solamente en algunas marcas porque por ejemplo Nissan, Chevrolet, Renault las demás marcas ustedes lo colocan en D el carro ahí mismo empieza a hacer fuerza hacia adelante y no tiene ninguna manera de que no haga fuerza hacia adelante miren acá un ejemplo en este momento estoy en D miren el tacómetro lo voy a pasar a N ahí lo pasé a N miren que las revoluciones se quedaron normales en 900, 950 revoluciones por minuto es el ralente normal del auto pero si yo lo paso a D miren lo que pasa con las revoluciones se bajan eso no es ningún ahorro de combustible ni nada de eso como lo pelean algunas personas que les da pereza pasarlo a N en los semáforos ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué se bajaron las revoluciones? porque la caja empezó a hacer fuerza hacia adelante y a hacerle fuerza a las ruedas si yo como yo en este momento tengo el freno puesto ¿Cierto? pues el carro en este momento está haciendo fuerza hacia adelante y yo no lo estoy dejando salir tan pronto como yo le suelto el freno el carro comienza a andar solo esto es el equivalente a que si yo con el carro mecánico manual lo tengo en el punto de contacto por eso las revoluciones se bajan ustedes llegan en un carro mecánico y ponen el punto de contacto las revoluciones se bajan y si usted está en el punto de contacto y sueltan el freno pasa exactamente lo mismo que con el carro con este carro automático al igual que la mayoría de carros automáticos Renault 2T1.3 Turbo dice en el manual dice si usted deja en D mucho tiempo el carro en el cambio de D se calienta se calienta la caja de hacer tanta fricción y el carro se apaga automáticamente durante unos 20-25 minutos se le cae quieto varado mientras la caja vuelve a tomar una temperatura aceptable o sea mientras se va enfriando entonces eso de que todos los carros automáticos ninguno se deja en N es mentira solamente los Mazda ¿por qué los Mazda? porque los Mazda tienen un modo que se llama el Auto Hold que es el Auto Hold si ustedes están en un trancón o en un semáforo en una zona donde ustedes tengan que hacer muchas paradas quedarse inquietos ustedes le apretan ese botoncito y el carro se queda quieto así esté en D ahí si lo podrían dejar en D porque con el Auto Hold el carro no hace fuerza hacia adelante y en el 2 del grupo Back es aún mejor porque tienen ese modo que es el modo Eco que ustedes frenan paran y el carro se apaga al estar el motor apagado pues la caja no se mueve inclusive tienen otro modo donde ustedes hunden dos veces el freno los Mercedes tienen un modo que ustedes hunden dos veces el freno y el carro aunque esté prendido deja de hacer fuerza hacia adelante ahí si lo pueden poner en D pero eso solamente son esos dos grupos de carros el resto toca ponerlo siempre en N o si no calientan la caja porque empieza a hacer fricción otro error que muchos cometen es usar los dos pies al conducir el carro automático yo sé que ustedes no son los mejores pilotos del mundo y por eso compraron el carro automático y también sé que se van a defender diciendo que los carros de Formula 1 son automáticos pero una cosa es la caja de doble embrague con solamente ellos siempre lo usan con el paddle shift o sea hacen los cambios manualmente pero sin embrague y otra cosa es a ustedes que les dio perezo usar el embrague entonces ¿qué sucede? ustedes usan los dos pies al conducir porque nunca aprendieron que el pie izquierdo era para usar el embrague estos carros no tienen embrague por ende el pie izquierdo no hace nada ya que ustedes si apoyan el pie sobre el freno van a estar siempre frenando y al acelerar ¿qué va a suceder? pues el freno va a estar accionándose aunque sea un poco así el carro les va a gastar más gasolina en una curva pueden perder el control o además de eso pueden sobrecalentar el sistema de frenos así que ustedes o frenan o aceleran haciendo este movimiento en el eje rotatorio del talón otro error muy muy grosero que comete la gente que usa automático que van en D andando van andando en el cambio de D y van a unos 10, 20, 15 kilómetros por hora y de una vez por afán o no sé por qué meten el cambio de R con el cambio con el carro aún andando hacia adelante esto rompe la caja porque pasan del piñón que va hacia adelante al piñón que va hacia atrás o sea haciendo el movimiento contrario cuando las ruedas que es lo que la caja arrastra están andando hacia el otro lado esto rompe los dientes de los piñones de la caja automática lo mismo si ustedes van en R y por afán sin detener el carro completamente en 0 kilómetros por hora pasan a D lo mismo las llantas van hacia atrás y la caja pasa al piñón que va hacia adelante empieza a hacer fuerza hacia adelante la caja con la rueda hacia atrás eso también rompe los piñones de la caja entonces la manera correcta de pasar de R a D es detenerse a 0 kilómetros por hora y ahí sí hacen el cambio error número 4 el error número 4 que ustedes cometen mucho empiezan a mover la palanca sin hundir el botón miren lo dura que se coloca ven yo no le hago mucha fuerza porque me va a pesar con el carro pero hay gente que le hace la fuera suficiente suena horrible algo por debajo allá porque obviamente eso es como si ustedes metieran en un carro mecánico el cambio sin hundir hasta el fondo del embrague metan el botoncito cuando ustedes van a hacer un cambio entonces manera correcta miren lo dura no me pasa R si le hago más fuerza seguro sí pero va a sonar ese trancazo abajo suena durísimo entonces miren entro suavecito paso a N entro suavecito hundan la totalidad del botón siempre que vayan a hacer el cambio pero hay gente que lo hunde así o no lo hunde simplemente por afán lo pasan así no error están dañando la caja están dañando el selector de la caja el último error aquí tenemos una bajada bastante agresiva como se dan cuenta que como ustedes yo sé les da bastante pereza meter cambios cierto en el automático porque precisamente para eso lo perdón compraron el carro automático D o P ya no hay más y reversa cuando tienen que meter reversa no hay más cambios para ellos les da pereza y rabia que uno les diga que deben de meter cambios pero sí señores les voy a decir una vez más deben de meter los demás cambios ¿por qué? ustedes aquí van en D y van a hacer esta bajada ¿qué sucede? el carro se empieza a descolgar de una solté el freno y miren esa velocidad que empieza a agarrar el carro automáticamente miren 20 30 35 vamos a llegar a la curva tengo que meter el freno durísimo no miren contrario a eso ahí ya les mostré que es una vía delgadita de barrio bajamos en uno miren paso de a uno y miren ahora como me baja el carro de rico miren baja suavecito no estoy hundiendo el freno en este momento y miren lo sostenido que baja ¿ven? 19 kilómetros por hora y estoy hundiendo en este momento estoy hundiendo el freno por lo que estoy llegando al pared un ápice muy suavecito ¿ven la diferencia? entonces si hay que utilizar el uno el dos o en el caso de los carros secuenciales las palanquitas de atrás del timón espero les haya servido le hice este video con todo el amor del mundo hay más errores pero bueno solamente le hice 5 denle like a este video y escríbanme a cabo si quieren que les diga más errores de carro automático fíjense en este momento clases presenciales les sugiero mi curso en Patreon si señores es una plataforma de videos con mis 40 mejores videos que yo he hecho en el orden del que ustedes deberían de aprender los van viendo en orden yo los tengo clasificaditos y pues bueno nada pues es una manera muy buena de aprender porque pueden estar en orden los videos y aquí les dejaré el link como comentario destacado ya sea en Facebook o en Youtube para que se metan nos vemos en un próximo video chao